...que naciste en matanzas, me quedan añoranzas de aquellos tiempos que viví. La romántica elegancia, de mujer la fragancia, a flor de lluvir. Danzón, que a México llegaste, a todos conquistaste con tu ritmo sin par. Danzón, hoy me he puesto a soñar, en brazos de mi amada, en mi cuba dorada, yo te vuelvo a bailar. El danzón ha sido una de las estructuras musicales en Cuba que ha permitido una mirada más allá de los límites de la propia cultura cubana. No hay otra música que tenga tanta cadencia, tanto ritmo y tanta armonía como el danzón. Uff, definitivamente el danzón, no solamente el danzón. La música cubana es de un nivel tan alto que sin duda alguna tiene talla para poder hacer los grandes espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!